¿Qué es la Facultad de Ciencias Naturales y Museo? Este me dedico a la enseñanza de la geología y las ciencias de la Tierra en distintos niveles educativos y en gestión de la facultad en el área de egreso. La geología es la ciencia que se encarga del estudio de la Tierra, desde que se formó hace miles de millones de años hasta la actualidad, estudia sus materiales y estudia los procesos que la moldean permanentemente. La geoquímica por su parte conecta la geología y la química, estudiando los elementos químicos, su movilidad y las leyes que rigen esa distribución. y esa movilidad en la naturaleza. Cuando hablamos de materiales, los geólogos están formados para poder planificar y llevar adelante la explotación de esos recursos naturales. Asimismo, llevar luego el control de la explotación de manera que tenga el menor impacto posible para el ambiente. ¿Por qué estudiar estas carreras en la Facultad de Ciencias Naturales? Hay dos características que son muy importantes de mencionar. Una es que la licenciatura en geoquímica es en la única facultad del país donde se encuentra. Y la otra característica es que son egresados, que están formados de manera holística. Es decir, no especializados en una disciplina en particular, sino que una vez terminados los estudios pueden dedicarse a cualquiera de las áreas que hemos estado mencionando. Otra de las actividades que llevan adelante son los estudios geotécnicos para el emplazamiento de obras de ingeniería y arquitectura. Asesoramiento en lo que hace a la preservación del patrimonio geológico, geoparques, instituciones educativas, museos. En cuanto a su inserción laboral, pueden hacer un ejercicio libre de la profesión o trabajar en relación de dependencia, tanto en el sector público como privado. También pueden quedarse en la Universidad de La Plata trabajando en investigación, docencia o extensión.